Ya me voy Me alejaré llorando, me alejaré pensando Ya no volverte a ver Ya me voy Pero antes de partir Quiero besar tus ojos Quiero besarlos mucho Porque voy a morir Yo sé que inútilmente Te he pedido Que me quieras Que desgraciadamente No he vivido en tu memoria Ya me voy Pero antes de marcharme Quiero decirte todo Lo que tú eres para mí Que nunca, nunca, nunca Te arrancaré de mi alma Y que toda la vida Estarás en mi mente Prisionera hasta el fin Y no se me ha guinto Con Trinidad Navarra Et si te ha guiento Mas en este enclosed Yo sé que inútilmente te he pedido que me quieras Que desgraciadamente no he vivido en tu memoria Ya me voy Pero antes de marcharme quiero decirte todo lo que tú eres para mí Que nunca, nunca, nunca te arrancaré de mi alma Y que toda la vida estarás en mi mente prisionera hasta el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!